que probablemente sea una representación de una serpiente, una mishkoa, una serpiente de nube, una serpiente estrellada, haciendo la noción de forma simbólica a lo que es la Vía Láctea. Entonces, hay más piezas que trascienden de elementos, artefactos como estas tallas o como estos huesos que también trascienden de esta representación. El color rojo característico de estas cerámicas, objetos simbólicos como este. Se puede apreciar igual ese mismo concepto originario del Télitlapali, rojo y el negro, y en este ciclo también haciendo alusión a estas escalones piramidales que conectan con el diframundo, con el supramundo, en este topan, en un ciclo de tiempo que fluye. Y aquí, esta disposición de Casas Grandes Chihuahua, donde podemos contemplar otro elemento cultural de las culturas de Nahua, que es el juego de pelota. Positos lacutres para uso de estos recintos sagrados. ¿Qué es esto? ¿Qué hace este tipo de construcción en cruz? Aquí, bueno, sirve también para una orientación, pero nos conecta también con esta dimensión anahuaca, esta dimensión simbólica de la división del rumbo, de los rumbos. Y también nos alude a la parte material, a lo tangible e intangible. Y esta variante cruciforme también sirve de referencia, ¿no? Para ubicar a este lugar especial, a este lugar mágico, sagrado, que cabe, vale la pena mucho conocerlo. Y aquí lo estamos haciendo en una parte, ¿no? Con estas construcciones, como veíamos, con volúmenes, sombras, con proporciones destacadas, orientadas también astronómicamente, esto es lo que podemos ver desde la maqueta. Trabajo impresionante destacado. Pero bueno, esa era la primera parte de nuestro recorrido. A continuación, pues vamos a seguir por piezas representativas en nuestra cultura chichimeca. Con obras que van a disfrutar a continuación. Así que, pues, vámonos a seguir con nuestro recorrido. Ya que ya tuvimos oportunidad de ver. Y estos motivos también que nos hacen representación, nos saluden a estos caracoles, estos ciclos. O como estas piezas que asombrosan, ¿no? Con la calidad que integra, ¿no? También como forma de identidad en color, en proporciones en forma. En color primera existencia, clílitla, palirojo y negro. Y también con este blanco, ¿no? Que sirve para integrar. Pero, pues, vemos los patrones geométricos, las chicalcoliukis que se integran en estas piezas destacadas. Y... Que son de llamar la atención, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos apreciar estos esquemas, ¿no? También haciendo alusión a esta conexión que hay entre Mitlen y el Topak. Y estas líneas, ¿no? Que ayuden también a este centro. De forma interesante, ¿no? Recuerda Huachimontón, en Jalisco. Y fue una vista superior. Pero, bueno, tiene una significación también ahí. Profunda ahí. Y que conecta más allá. Aquí es otra vista. Ahí está en este ojo. Vean, bueno, está disposición de elementos como el juego de pelota y también la disposición de las construcciones, ¿no? Que es destacada, ¿no? Primordialmente, como tuvimos oportunidad también de hacer nuestro recorrido, pues apreciamos este trabajo excelente, ¿no? Que se ha hecho de preservación. Y también la disposición de estos elementos decorativos que también le dan una identidad destacada, ¿no? A este emplazamiento que se encuentra en el estado de Chihuahua. No nada más Chihuahua, pues tiene muertos traficantes, ni nada más también tiene cultura originaria, ¿no? Y si Chiapas tiene pirámides, pues también las tiene Chihuahua. Como también las tiene Banajuato. Como también las tiene Yucatán. Así como también las tiene Zacatecas. Entonces, acá también apreciamos otra visualización de esta planta, de esta maqueta. Y apreciar estas representaciones, ¿no? Que son importantes, esta cañita, muy asombrosas, ¿no? Con esta forma tan atípica, ¿no? Pero que integra este simbolismo también del ocio. Son ciclos que ascienden y descienden. Mientras que son verdaderas obras maestras de culturas del norte, ¿no? A apreciar tanto la calidad de los materiales, pues por soportar el paso del tiempo. Por dentro y por fuera, el tratamiento de los pigmentos, el color. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar una cuadrícula en Lili y Tlapali, también con espacios en blanco. En ciclos, ¿no? Que van y que vienen. Y estas líneas que de forma sinuosa, también el filme, le dan esta característica tan llamativa, ¿no? Con tanta estética, con tanta belleza. En este tipo de vasos, de cajetes. Vamos a verla de cerca. Un poquito más lejos. Y también, se puede apreciar estos brazos que se desarrollan, que se desenvuelven. Y como en este caso, vamos a recorrer. También, en esta zona, pues abundaba lo que es la turquesa. Y también hacia la zona del sureste de Estados Unidos, territorio de Nahua, antes de esta invasión de estas guerras. Y a pesar de eso, ¿no? También, ¿qué nos conecta con los estados del sur? Estados Unidos, pues es esta. Son estas representaciones, ¿no? Que aún existen por ahí en colecciones privadas o en museos como es el Museo Nacional de Antropología. Así que, también hay algunos trabajos en metal. Son los menos, ¿no? Vamos a ver las purepechas después. O acusechas, que ellos sí fueron maestros en el manejo de la metalurgia. Aquí hay otra representación. Con los mismos, o pigmentos, lilitla pali, rojo y negro. Con estas formas fluidas. Y estas, ¿no? Que dejan sin palabras, ¿no? Con esas líneas, con esos trazos, con esas formas, ¿no? Que son tan estéticas, que conmueven, que estremecen. ¿Qué decir de esta? Impresionante. Aquí, por lo que podemos apreciar en este simbolismo, este, esta efigie, este personaje, podemos apreciar esta espiral, haciendo alusión a este glifo de Mikistli, a este glifo de la transformación. Y el énfasis que tiene con el manejo del color y de las líneas, ¿no? Y podemos apreciar cómo está cubierto. También nos remite tanto a este shippe. Pero, aquí lo evidencia, ¿no? Relata esta conexión que tiene este ser. Está en una transformación profunda. Se está desprendiendo, se está fragmentando, también. Es llamativo, ¿no? Como el énfasis que se hace de su parte íntima con esta alusión al color rojo, ¿no? Porque ahí se encuentra la vitalidad, la perpetuación de la especie. Pero su expresión, ¿no? Es llamar la atención y la pose. Contemplamos los pies, las manos, en ese gesto de transformación. Se está transformando, se está encontrando esa profundidad, ¿no? En su Miklan. La siguiente imagen, también, esta es de ser un mapache, ¿no? Destacado, ¿no? También el manejo de los pigmentos. Es asombroso, ¿no? De esas culturas chichimecas, pues, se tienen, vean, salvajes. Pero aquí se parecen piezas de arte contemporáneo, ¿no? De hecho, son saqueadas y se comercializan en varios miles de dólares y de euros, ¿no? Por la calidad que tiene, tristemente, así es. Se aprecia más en el extranjero que en nuestro país. En nuestro país, muy poco se conoce, ¿no? Este tipo de piezas. Veamos con un acercamiento esta pieza. Que también es destacado. Tanto en el pigmento, aquí también. Ese cruce, ¿no? Que se hace de estos elementos. Y que vamos a decir de esta. Listo, esta pieza. Aquí pensamos una mujer, ¿no? Nosotros pensamos que era hombre. Aquí es una mujer. Aquí, bueno, no están tan... Ha perdido las piernas, pero... La expresión, ¿no? Que tiene... Conmovedora, ¿no? También, si ponemos... Atención. Apreciar este brazo. No tiene carne. Y aquí se hace énfasis al hueso, ¿no? También está en ese proceso. Como nos lo muestra... Su cara de descenso hacia... Hacia el inframundo. Con esta imagen... Impresionante, ¿no? Conmovedora. Y son culturas salvajes, ¿no? No, pues, hemos visto que son culturas que... Que tienen una humanidad profunda, rellegada, con conciencia y con respeto a los individuos. Y aquí apreciamos también... Este aquí es un hombre. Y ese sí, ¿no? También haciendo esa alusión a lo que todo ser humano consciente, pues, busca, ¿no? Encontrar la trascendencia, encontrar esa conexión, ese tech battle, ¿no? Con el topan. Encontrar la unidad y la paz de este personaje que está apacible, ¿no? Apreciamos su...